Hola que tal, estamos aquí con Lily Goodman, chavos del Depa de Espacio Mac. Es una bendición para nosotros. Rápidamente, Lily, la presencia de Dios estuvo en este lugar, ¿verdad? Esta noche. Amén, estuvo precioso. Hola, un saludo, soy Lily Goodman. Y bueno, feliz de estar con ustedes aquí en Ingenesis, muy linda gente. Sí, solamente Lily, danos un mensaje para el joven. Es un programa meramente juvenil. ¿Qué les podríamos decir a esta juventud? Que ahorita tú comentabas algo del Facebook, del Twitter, de todo eso. Dinos algo acerca de eso. Bueno, pues yo estoy en Twitter, estoy en Facebook también y pues lo que comentaba en el concierto es que andamos en un tiempo de mucha distracción, muchas ocupaciones, pero en realidad mucha distracción. Y pues ahí metidos entre el...